Adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz estoy Jesús entró a mi sed y mi corazón limpió Adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz estoy Jesús entró a mi sed y mi corazón limpió Adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz estoy Adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz estoy Adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz estoy Jesús entró a mi sed y mi corazón limpió Adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz estoy Adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz estoy Jesús entró a mi sed y mi corazón limpió Adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz estoy Adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz estoy Adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz estoy Jesús entró a mi sed y mi corazón limpió Adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz estoy